Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Chiringuito, imagino que estáis felices como todos. Mbappé, mucho más cerca del Real Madrid, ha mandado una carta al PSG diciendo no hacer efectiva la cláusula de renovación. Significa que a Mbappé le queda una temporada en París y que luego se va. La respuesta del PSG ha sido, no te vas la temporada que viene, te vas ahora. Que ponga el que te quiera y ponga la pasta. Todo ha cambiado con respecto a la situación que se vivió hace algún tiempo. Mbappé ha dado un paso, ha dicho aquí estoy yo y me quiero ir. Y me quiero ir. Y Florentino ayer diciendo, ¿le va a fichar presidente? Sí, pero este año no. ¿Dónde estamos? ¿En qué punto estamos a partir de ahora? ¿En qué punto estamos ahora? Libre, Mbappé, la temporada que viene. Pero el PSG quiere forzar su salida. ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿Quién la tiene? Mbappé puede poner el precio que le dé la gana, 300 kilos. Y Mbappé puede decir, Mbappé, no, 100. Y que diga el PSG, no, 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 200. Y diga, Mbappé, no me muevo. Y espero un año y me voy gratis. ¡Ay, qué verano tan divertido! ¡Hola, Ana Garcés! ¡Qué verano!